Con este día de la visitación de la Virgen, estamos cerrando el mes de mayo. Nos acordamos también de nuestras hermanas Salesas, las visitantinas, que hoy celebran también su gran fiesta. Y bueno, pues aquí está con nosotros Raúl Orozco Ruano. Como sabéis, es el secretario general de la Universidad de San Damaso, un sacerdote madrileño. Yo, licenciado en teología dogmática por la Universidad Eclesiástica de San Damaso, doctor en teología por la Universidad de Bonn. Estamos haciendo una reflexión y al nivel más alto en la Iglesia Universal, un poco siguiendo también el simposium del 2022, teología fundamental sobre el sacerdocio. Y en las diócesis, en esta, en la nuestra en concreto, también para la formación del próximo curso, una serie de ponencias, una serie de ponentes, teólogos jóvenes como Raúl, Promesas de la Teología Española, que efectivamente nos están ayudando en esa reflexión. Yo a él no le conocía directamente, pero sí por el eco, otros obispos de otras diócesis me hablaron del bien que les hizo en su presbiterio. Y estas ponencias, esta en concreto, en el nuestro, pues con mucha ilusión. La renovación de la Iglesia ante el actual cambio de época y hacia una comunidad multiforme de discípulos. Estamos como una esponja en el sentido de decir, dar la mejor respuesta al Señor desde nuestro ministerio sacerdotal, en esta etapa sinodal, en comunión con nuestros hermanos, en las comunidades, con el mejor acompañamiento posible, pero también con las novedades, creatividad y a la altura que hoy la Iglesia nos está pidiendo y nuestras comunidades también. Entonces, esta reflexión, pues sin más, os dejo con él para que disfrutemos, contrastemos. Después de la primera parte, ayer sí que pudo haber un pequeño diálogo antes de las doce de tomar el café y después, en la segunda parte, también hubo otro pequeño diálogo. Vamos a ver cómo vamos de tiempo y adelante, Raúl. Pues ante todo, quiero comenzar expresando mi agradecimiento al señor obispo, don Juan Carlos, por su invitación a participar en estas jornadas sacerdotales de vuestra diócesis de Victoria y también al rector del seminario, don Unai, por la excelente acogida en esta magnífica casa, que es impresionante. Se nota que la ha hecho un beato. Mi participación tiene como intención fundamental poder compartir con vosotros lo que a mi juicio pueda ser un camino para que, desde lo que he denominado la conversión personal, nazca una verdadera renovación eclesial que tenga como fruto una auténtica reforma de las estructuras eclesiales en clave misionera. Como ha insistido, y sabemos todo, el Papa Francisco, en continuidad con lo propuesto ya por el Concilio Vaticano II, segundo, a la hora de pensar la misión de la Iglesia en un cambio de época. Y desde la que se debe entender también uno de los últimos documentos de la Conferencia Episcopal Española y que lleva por títulos fieles al envío misionero, aproximación al contexto actual y marco eclesial, orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal para los años 2021-2025. Creo que no cabe duda que la fidelidad al mandato misionero del Señor se nos presenta a todos los fieles cristianos como un reto en esa clave de continuidad discontinua a la hora de pensar la reforma de la Iglesia como respuesta a la situación cultural que estamos viviendo. Continuidad discontinua. Continuidad, ¿por qué? Porque la misión a la que estamos llamados no es otra sino a la que desde sus inicios ha recibido la Iglesia de su Señor y que el Concilio Vaticano II, de una forma tan bella, ha sintetizado como ser sacramento universal de salvación en cuanto que en ella debe resplandecer la luz que Cristo es para todas las gentes. Y esta es la dimensión continua, ¿no? Continuada a lo largo del tiempo, podemos decir, la dimensión diacrónica que es una y la misma desde que el Señor envía a sus discípulos, los apóstoles, hasta este momento presente en el que nosotros nos encontramos también participando de este envío del Señor a los suyos. Sin embargo, esta misión que es una y la misma y que tiene que ver con esta dimensión sacramental de la Iglesia, de su presencia como presencia visible del resucitado por la fuerza del Espíritu, sin embargo, se vive también en una discontinuidad con respecto al pasado y con respecto al futuro y, por tanto, que podemos denominar como la dimensión sincrónica, es decir, del aquí y ahora. Porque esta misión, a la que estamos llamados y en la que participamos, estamos llamados a encarnarla en nuestra vida en un momento y lugar singular, el nuestro, no el de nuestros antepasados ni el de las generaciones futuras, sino el de el hoy, el hoy, hoy, aquí, ¿no? En esta diócesis victoria. Considero que nos encontramos ante los dos polos fundamentales y de fidelidad sobre los que se debe construir todo intento de renovación espiritual de la Iglesia, la fidelidad a la misión vivida y la singularidad histórica de cada momento. Y de la que debe surgir la respuesta o las respuestas concretas a la pregunta cómo evangelizar hoy en la sociedad nuestra, contemporánea, con un nuevo ardor, con nuevos métodos y con nuevas expresiones. Creo que esta perspectiva nos ayuda a evitar caer en cualquier tipo de nostalgia, morriña, ¿no? Yo soy madrileño, pero de origen gallego, entonces, lo de la morriña, morriñas, nostalgias, tanto de pasados que ya no existen como de utopías que tampoco existirán o que hemos esperado y que no se han realizado. Por tanto, es vivir en el aquí y ahora, tal y como se da. Es a esta singularidad del momento histórico al que me gustaría dedicar esta primera sesión con vosotros, como un intento de discernimiento evangélico o espiritual del momento cultural en el que estamos llamados a trabajar como testigos de la verdad que es Cristo y de un modo singular en cuanto ministros ordenados, dejando para el encuentro posterior lo que considero que deben ser como los tres ejes fundamentales sobre los que construir una verdadera reforma de la Iglesia en clave de comunidad multiforme de discípulos misioneros. De hecho, si les he, para que me puedan seguir, les he hecho un pequeño esquema en cuatro puntos de lo que será la intervención y también fotocopiado una serie de textos que siempre ayuda a poder seguir. Cuando uno lee textos uno se puede perder, sin embargo, pienso que puede ayudarnos. Bien, en primer lugar, el momento histórico. ¿Cómo vive el cristiano el tiempo? Si es real que nosotros estamos llamados a vivir el aquí y ahora, ¿cómo vive el cristiano el tiempo y, por tanto, cada momento histórico de su vida? La fe en la resurrección de Jesucristo, constituido en Señor por la fuerza del Espíritu de Dios, abre la posibilidad al cristiano de entender el tiempo no como simple cronos, es decir, como un tiempo líquido, carente de trama y forma, es decir, una sucesión de momentos, pero que entre cada uno de esos momentos no hay nada que los una, que los haga uno, que dé unidad al tiempo, sino que lo propio del cristiano es vivir el tiempo como tiempo de gracia y salvación, como verdadero kairós. En este sentido se habla de que el tiempo tiene un sello sacramental, en cuanto que está habitado por el Señor del tiempo y de la historia, y así lo refiere el cardenal y teólogo Ángelo Scola, y que tienen ustedes en el texto 1.1, la mirada de la fe en la que nos educa la liturgia, nos hace comprender que todo tiempo, circunstancia y toda relación, es decir, todo momento de tiempo, no puede ser reducido a su pura duración, cronos, sino que posee también una cualidad singular, para el cristiano es al mismo tiempo kairós, tiempo de gracia. Desde esta mirada de fe, por tanto, como kairós, estamos también invitados hoy los creyentes en Cristo a ser testigos verdaderos de su señorío en el cambio de época en que vivimos, y que el Papa Francisco, como sabemos, en su discurso a la Curia de Roma, del 21 de diciembre de 2019, refirió de la siguiente forma, y que constituye el punto texto 1.2. No estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Por tanto, estamos en uno de esos momentos en que los cambios no son más lineales, sino de profunda transformación. Constituyen elecciones que transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar y elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones humanas, y de comprender y vivir la fe y la ciencia. Hasta aquí el Papa Francisco. Ahora bien, el cristiano se encuentra culturalmente inmerso en este cambio de época, y pertenece a él de modo esencial, y existencialmente en cuanto a espíritus encarnados, como bien dice Joseph Ratzinger, en un texto justamente sobre la fundamentación sacramental de la existencia cristiana, y que constituye el texto 1.3. Y dice, a este respecto, el entonces teólogo Joseph Ratzinger, el hombre está radicalmente ligado a la historia. Su esencia es precisamente histórica. No es posible, sin falsificar radicalmente al ser humano, establecer una contraposición entre su naturaleza, que permanecería ajena al tiempo, y al cambio y la contingencia de la historia, pues la historia y la naturaleza están en el hombre mutuamente implicadas, y una sola es real con la otra. El hombre no puede saltarse la historia y abandonarla bajo una supuesta naturaleza pura que no es sino una utopía en la que él mismo se desconoce. Hasta aquí Joseph Ratzinger. Por ello, podemos entender este periodo concreto de la historia como la hora dada por su señor a la Iglesia para que lleve a cabo su misión. Por tanto, el momento histórico tiene también algo de teológico. Lo que estamos viviendo tiene que ver algo también con Dios. Como este momento, esta hora en la que el Señor nos da a nosotros, que somos la Iglesia visible, los discípulos, para vivir la misión, como sacramento universal de salvación, donde resplandezca para todos los hombres la luz de Cristo, camino, verdad y vida. Ahora bien, la Iglesia, a mi parecer, puede ser fiel a su hora, a este momento dado por su señor, si en su relación con el mundo evita lo que, a mi juicio, son dos peligros concretos y reales en la actualidad. El primero, la recepción acrítica de la cultura, reduciendo la novedad de Cristo a los paradigmas de pensamientos culturales dominantes del momento. Podríamos decir, el peligro de disolver la Iglesia en la cultura, de disolvernos en la ideología dominante. Esta disolución traería consigo que la novedad de la fe con respecto a la razón, la novedad de Cristo con respecto a todo lo anterior, la novedad de que Dios irrumpa en la historia, ha quedado disuelta, ha desaparecido. Solo hay horizontalidad. Frente a este peligro, que yo creo que es real, existe otro, que puede ser el otro polo, que es el rechazo fideísta de entrar en un verdadero diálogo con la cultura contemporánea, reduciéndola absolutamente a un momento de la historia en que la fe se habría hecho impracticable. Si lo otro es una disolución de la Iglesia, o en clave de disolución, esto yo creo que es el peligro de la segregación, de segregarnos de la cultura, de segregarnos del mundo, del momento histórico y el peligro sectario de una Iglesia que en el fondo no tiene relación, contacto con el momento histórico, real, concreto, que vive. Este último peligro, que yo creo que también es real y palpable en la Iglesia hoy, significaría concretamente negarle a nuestro tiempo la gracia de participar de la universalidad salvífica del acontecimiento de Cristo y, por tanto, negar que el poder de Cristo en el tiempo sea universal. porque el momento actual, la cultura actual, no sería sujeto, objeto de la gracia salvífica de Cristo. Por eso la Iglesia, al encontrarse con la cultura, según enseña la Lumen Gentium 13, favorece y asume las cualidades, las riquezas y las costumbres de los pueblos en la medida en que son buenas y, a las asumirlas, las purifica, las fortalece y las enaltece. A este respecto, es de gran interés lo que el documento de los obispos españoles fieles al mandato del Señor afirma al respecto y dice, en ambas, las ideologías teológicas, tanto la de la disolución como la de la segregación, en ambas, las ideologías teológicas, pastorales y también políticas, prevalecen sobre la genuina fidelidad al mandato del Señor en la novedad del tiempo. Por tanto, a pesar de que pueda parecer que son las antípodas, como siempre se dice en los pueblos, se tocan y se tocan justamente ambas formas de entender la misión de la Iglesia como disolución o como segregación en que ambas no son más que ideología. Por el contrario, en la exhortación apostólica por sinodal pastores de Abobobis, afirma San Juan Pablo II, es el texto 1.4. Para el creyente, la interpretación de la situación histórica encuentra el principio cognoscitivo y el criterio de las opciones de actuación consiguientes en una realidad nueva y original, a saber, el discernimiento evangélico. Es la interpretación que nace a la luz y bajo la fuerza del Evangelio, del Evangelio vivo y personal que es Jesucristo y con el don del Espíritu Santo. De este modo, el discernimiento evangélico toma de la situación histórica y de sus vicisitudes y circunstancias no un simple dato que hay que registrar con precisión y frente al cual se puede permanecer indiferentes o pasivos, sino un deber, un reto a la libertad responsable tanto de la persona individual como de la comunidad. Es un reto vinculado a una llamada que Dios hace oír en una situación histórica determinada. En ella y por medio de ella Dios llama al creyente, pero antes aún llama a la Iglesia para que mediante el Evangelio de la vocación y del sacerdocio exprese su verdad perenne en las diversas circunstancias de la vida. La Iglesia al escrutar en cada época los signos de los tiempos como nos enseña también el Concilio Vaticano II en su constitución Gaudium et Spes IV está llamada a afrontar el reto de responder a las esperanzas, las aspiraciones, interrogantes, sufrimientos, dramas y desafíos del hombre a través de su testimonio sacramental de la verdad universal manifestada en la carne de Cristo. Ciertamente este esfuerzo de reflexión cultural es absolutamente necesario a la hora de pensar hoy según la lógica de la encarnación el ejercicio y la espiritualidad del ministerio del sacramento del orden y los planes de formación sacerdotal si queremos realmente entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De este modo ha afirmado recientemente Ángel Cordovilla no hay es el texto 1.5 no hay una crisis de identidad sacerdotal de hecho quizá nunca hemos tenido una teología más profunda y nítida al respecto la crisis que padecemos en la vida presbiteral está provocada por los cambios profundos que se han dado en la sociedad las nuevas formas de relación de los hombres con Dios y la nueva situación que se otorga a la Iglesia en las sociedades plurales y democráticas repercute directamente en la comprensión existencial y en la vivencia concreta del ministerio apostólico y su ejercicio en el fondo la situación del sacerdote no es muy distinta respecto a la situación general de la Iglesia y de la sociedad quizá repercutan en el sacerdote de una forma más acerada y significativa dice Ángel Cordovilla porque de algún modo es en su persona donde confluyen y se encuentran la Iglesia y la sociedad y al menos hasta ahora el sacerdote ha sido uno de los símbolos más cualificados de la presencia de Dios en el mundo mi participación en este encuentro con vosotros tiene la intención en primer lugar de iluminar los rasgos fundamentales y generales obviamente no puedo hacer lo propio de Vitoria porque no soy de Vitoria eso es la tarea de los de Vitoria de la situación histórica cultural en la que nos encontramos como fieles cristianos y que ha dado origen a un cambio radical en la comprensión y percepción del sentido del ministerio ordenado en la sociedad y en la Iglesia en particular de todos los fieles cristianos en particular y de todos los fieles cristianos en general dicho de otro modo nos encontramos ante una verdadera metamorfosis social y cultural que afecta también a la vida espiritual de los bautizados como ya decía el concilio en Gaudium et Spes IV y que exige un nuevo análisis y una nueva síntesis como afirma también el concilio en Gaudium et Spes V por ello estructurado esta primera intervención abordando en primer lugar los elementos culturales que a mi juicio constituyen el paradigma del pensamiento del hombre contemporáneo y que han traído consigo en segundo lugar una crisis de la paternidad y de la sacramentalidad para por último concluir con un esbozo de respuesta a la situación de orfandad y soledad radical en la que el hombre contemporáneo se ve inmerso en este cambio de época desde lo que hemos denominado el evangelio de la vocación sacerdotal y que servirá de quicio para la segunda sesión en la que intentaré exponer los tres ejes o fundamentos desde lo que pensar la renovación eclesial a la que estamos llamados para poder seguir siendo hoy fieles a la misión del Señor como comunidad multiforme de discípulos misioneros ¿Cuál es el trasfondo cultural del cambio de época? Cada momento cultural está determinado por una serie de paradigmas o formas de pensamiento desde los que el hombre se relaciona consigo mismo con los otros con el mundo y en último lugar con Dios son aquellas formas de pensamiento que nosotros hemos recibido de forma acrítica acrítica no a través de la reflexión sino que uno por encontrarse en el aquí y ahora también tiene no solo una carga genética sino también una carga cultural y esa carga cultural influye en la forma de relacionarse con lo distinto de sí pero también con uno mismo se trata de aquellos puntos de la historia de la construcción que fundamentan nuestro entendimiento y según los cuales un saber real está estructurado y construido al hablar de un cambio de época estamos afirmando implícitamente que en la cultura contemporánea se han dado una serie de transformaciones radicales fruto de estos nuevos paradigmas de pensamiento que han traído consigo un nuevo humus cultural en este sentido la primera constatación que podemos hacer respecto al momento cultural que vivimos es que el hombre contemporáneo existe en un deseo de ir más allá de lo que hasta ahora parecía inamovible incluso con respecto a dogmas de la famosa modernidad ilustrada de ahí que el prefijo más utilizado para denominar esta nueva época sea el prefijo post se habla de un tiempo post secular post liberal post metafísico post cristiano post moderno y junto al prefijo post encontramos otro también el trans trans humano trans humanismo trans liberal este deseo de ir más allá más allá constituye una parte esencial del contexto vital en el que el hombre contemporáneo vive piensa y actúa y aunque todavía no se sepa muy bien qué es y qué significa nos hace consciente de que nos encontramos en un tiempo de cambio y de transformación ahora bien afirmar que nos encontramos en un periodo de cambio radical no significa que en lo nuevo en el momento presente esté totalmente ausente y sin peso específico lo antiguo sino que lo heredado de las épocas anteriores se vive y piensa desde una originalidad propia en nuestro caso concreto nos encontramos en una relación de inmediatez cronológica y cultural con el tiempo de la modernidad bien como su culminación afirman algunos bien como su superación cualitativa afirman otros por ello para entender en qué consiste la originalidad del espíritu de nuestro tiempo postmoderno es necesario pensarlo desde lo que ha constituido lo propio del espíritu moderno ilustrado y en qué manera el tiempo postmoderno supone una novedad al respecto la cultura moderna se vio condicionada sustancialmente por el denominado principio ilustrado de la subjetividad inmanente en el que la razón autónoma del hombre se convierte en el único criterio de verdad y unidad para pensar la realidad y su libertad absoluta e indeterminada como la única potencia desde la que determinar y configurar la propia vida el hombre se define de este modo como sujeto libre y autónomo y se constituye en centro de gravedad desde el que se debe comprender la realidad y determinarse a sí mismo su madurez exige una ruptura o emancipación con respecto a cualquier autoridad heterónoma o tutela incluso la divina con lo que el sujeto humano comienza a entenderse como pura autorreferencialidad intrasubjetiva con la consiguiente pérdida de su dimensión interpersonal el hombre se piensa solo desde sí mismo y no en relación con los otros se trata por tanto de un concepto de hombre libre y autónomo que se pone a sí mismo sin referencia a nadie ni a nada sino sólo a su razón autónoma y libre absoluta e indeterminada en este sentido define Kant la ilustración esencialmente es el texto 2.1 como la salida del hombre de su auto culpable minoría de edad la minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro sapere aude ten valor de servirte de tu propio entendimiento es aquí el lema de la ilustración de este modo la autonomía se constituye para el hombre ilustrado en el elemento esencial de la definición del ser humano la ilustración de la razón en la vía de iluminación de su vida y la emancipación en el camino para su edad adulta la referencia a una realidad trascendente al mundo al propio yo para pensar su progreso desaparece y la historia se convierte en un puro despliegue y avance llevado a cabo por medio de la razón ilustrada y de la libertad autónoma del hombre con ayuda de las ciencias modernas y de la técnica ciertamente no falta en el pensamiento ilustrado la idea de plenitud para el hombre pero esta plenitud ya no será un don que el hombre recibe de otro como gracia sino como un destino que le pertenece un derecho que le pertenece a la vez que lo crea y se lo apropia la salvación del hombre ya no está centrada en Dios ya no es un don que recibe de otro sino en el mismo hombre como lo que se ha denominado autosotería su propia salvación que el mismo está llamado a crear y alcanzar por medio de la razón y de la libertad emancipada se trata de lo que se ha denominado como el humanismo exclusivo fundado en el principio de unidad de la razón autónoma ilustrada Dios se queda fuera de los horizontes de la vida cotidiana del hombre el mundo se seculariza el paraíso se convierte en una utopía que el hombre deberá construir valiéndose del progreso de la ciencia y de la técnica nos encontramos con el paradigma antropológico del homo faber del hombre que se construye a sí mismo y construye su propia salvación ahora bien este primer paso de dejar a Dios sin negarlo fuera o incluso contrapuesto a la hora de comprender al hombre y al mundo ha tenido como resultado histórico la aparición del nihilismo en el ocaso o final de la modernidad el hombre ilustrado de Kant este hombre autónomo el hombre de la autonomía moral de la razón práctica es sustituido por un nuevo paradigma antropológico de Atolemens de Nietzsche que significa a la vez el hombre loco en alemán significa a la vez el hombre loco divertido estupendo fantástico excelente es el nuevo profeta que anuncia en la galla ciencia la muerte de Dios y la correspondiente desaparición de todos los valores supremos y verdades absolutas de las que el hombre podía valerse hasta ahora para fundamentar la propia vida escuchemos un momento a este hombre loco el texto es 2.2 el hombre loco saltó en medio de ellos y les penetró con su mirada ¿a dónde ha ido Dios? exclamó yo lo diré nosotros lo hemos matado vosotros y yo todos nosotros somos sus asesinos pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿cómo hemos sido capaces de beber todo el mar? ¿quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿qué hemos hecho al desprender la tierra de su sol? ¿hacia dónde se mueve ahora? ¿hacia dónde nos movemos nosotros? lejos de todos los soles ¿no nos precipitamos permanentemente? y también hacia atrás hacia adelante hacia los lados hacia un arriba y un abajo ¿no erramos como a través de una nada infinita? ¿no sentimos ¿no sentimos el hálito del espacio vacío? ¿no hace más frío? ¿no viene continuamente la noche y más noche? ¿no es necesario encender linternas por la mañana? ¿no oímos aún nada del ruido de los enterradores que entierran a Dios? ¿no sentimos aún el olor de la descomposición divina? y también los dioses se descomponen Dios ha muerto Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado ¿cómo nos consolaremos asesinos? entre los asesinos lo más sagrado y poderoso que poseía el mundo hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos ¿quién quitará de nosotros la sangre? ¿con qué agua podríamos purificarnos? ¿qué ceremonias expiatorias qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿no es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿no tenemos que volvernos nosotros mismos dioses para ser siquiera dignos de él? ¿no ha habido nunca un acto más grande y todo el que nazca después de nosotros formará parte de este acto de una historia superior a toda la historia hasta ahora? El hombre loco de Nietzsche a diferencia del hombre de la autonomía moral de Kant saca las consecuencias últimas de haber dejado a Dios fuera de la vida cotidiana del hombre la muerte de Dios significa necesariamente en la filosofía nihilista la desaparición del orden metafísico no hay verdad en la imagen de beberse el mar del orden axiológico no hay valores en la imagen de borrar el horizonte y del orden moral no hay normas en la imagen de desvincular la tierra del sol por tanto ni verdad ni valores ni normas de este modo el proceso de secularización que lleva consigo el principio ilustrado de inmanencia del sujeto autónomo y libre desemboca paradójicamente en lo que podemos denominar como debilitamiento del propio sujeto incapacitado ahora para el conocimiento de la verdad y la consecución del bien afirma Javier Prades profesor también en San Damaso esta incapacidad para percibir que el hombre cada uno de nosotros es verdaderamente misterioso en cuanto en cuanto que está en relación constitutiva con el misterio a través de su estar en la realidad se puede denominar debilidad del yo nos debilitamos en el conocimiento del sentido del mundo de los demás hombres y de nosotros mismos y por eso se ha llegado a afirmar que el tiempo humano de la sociedad postindustrial es un ánima técnica vacua hasta aquí Javier Prades por tanto nos encontramos inmersos en una sociedad posmetafísica sin fundamento y pluralista donde la libertad se convierte en principio fundamental frente a la verdad es el cambio famoso de que precede la verdad a la libertad o la libertad a la verdad que la libertad me hace verdadero o la verdad me hace libre esta es la gran cuestión sin Dios el resultado es la aparición de la era poshumanista con un sujeto debilitado como centro de la experiencia fundamental y reducido a lo que podemos denominar una ficción regulativa la realidad se vive desde la inmediatez de un presente sin pasado ni futuro hay que entender que el nihilismo el tiempo lo entiende como el eterno presente siempre es lo único que tiene el nihilista el que ha perdido toda toda verdad es el momento actual y que la realidad se vive desde la inmediatez de un presente sin pasado ni futuro y como experiencia particular que se interpreta desde ella misma al hombre solo le queda un fin vivir el instante como expresión de una totalidad que solo existe en la fragmentación y en la diversidad el resultado es una vida sin raíces una verdad sin fundamento y la superación de todo tipo de dogmatismo y vaciamiento de las ideologías ilustradas la crisis de Dios en este segundo paso cultural ha significado por tanto culturalmente la crisis del humanismo ilustrado nos encontramos ante los albores del inicio de la sociedad postmoderna como cuyo paradigma cultural es el nihilismo el hombre se queda ahora radicalmente solo con su instinto vital en un mundo que experimenta como extraño y sin fundamento el homo faber ilustrado ha dado paso al animal laborans postmoderno como afirma la famosa filósofa Hannah Arendt texto 2.4 quedó una fuerza natural la fuerza del propio proceso de la vida al que todos los hombres y todas las actividades humanas están sometidas y cuyo único objetivo si es que había alguno era la supervivencia de la especie animal del sujeto autónomo ya solo queda la libertad absoluta entendida como voluntad de poder en la que el otro se vive potencialmente como enemigo en la empresa de la autoafirmación de sí y en la ejecución narcisista de los propios deseos de este modo se ha afirmado que nuestras sociedades occidentales cada persona se vive concentrada en sí misma en su presente y en su experiencia concreta se tiene una visión emocional indiferente y consumista del ser humano el sujeto vive desde sus sentimientos con apatía ante lo demás y ante el sentido y respondiendo a deseos hedonistas el narcisismo vital se expresa en una sociedad del consumo en la que cada individuo responde a sus necesidades y despliega sus deseos indiferente ante grandes ideales ante las cuestiones fundamentales de la vida ante otras personas y ante lo divino el resultado social de un proceso de subjetivización en que sólo encuentra valor lo individual lo privado y lo experiencial es decir una sociedad fundada en la pura diversidad de las singularidades que conviven en la que todo puede darse incluso la contradicción sin Dios el sujeto se debilita y la sociedad se descompone en un pluralismo de individuos unidos por formas efímeras de nosotros sin fundamento ni verdad e incapaz de decir verdaderamente tú este breve y sintético recorrido por el trasfondo cultural que ha traído consigo una época un cambio de época ha intentado poner de manifiesto como el hombre contemporáneo se encuentra en un estado de orfandad y soledad el que se vive como puro individuo está solo y aislado está solo con él mismo que le imposibilita epistemológicamente para relacionarse con la realidad más allá de la inmediatez de su instinto vital o voluntad de poder llegamos así a la cuestión de la crisis de la paternidad y de la sacramentalidad en las que nuestra cultura contemporánea se ve inmersa a mi parecer y que suponen hoy para la iglesia un verdadero reto para su misión en el mundo ¿en qué sentido crisis de paternidad? entre las grandes dificultades culturales con las que la transmisión de la fe se encuentra en este cambio de época a la hora de hacer accesible al hombre contemporáneo la buena noticia del evangelio de Jesucristo es sin lugar a dudas la devaluación o intento de eliminación que desde los inicios de la modernidad ha sufrido la afirmación de la existencia de una figura trascendente al propio sujeto autónomo y libre que puede estar en relación con su propio origen con el origen de ese sujeto autónomo y libre que tenga el valor de autoridad normativa y sea garante de la mayoría sea garante de la mayoría de edad del sujeto y de su autonomía acabamos de ver como para el espíritu moderno el hombre solo será verdaderamente adulto si se emancipa de cualquier tipo de autoridad heterónoma o paternidad o tutela y que para el espíritu nihilista postmoderno solo a través de la muerte de Dios el hombre podrá llegar a la plenitud del gozo de la vida sin embargo desde los comienzos de la historia cultural y religiosa del hombre la palabra padre ha significado mucho más que el simple progenitor ahora solo se habla de progenitor uno, dos yo ya no sé si se ha ido más allá la palabra padre estaba relacionada al origen protección y promoción de la vida así como a la representación de un orden legítimo que posibilite el buen desarrollo de esta nueva vida era expresión de poder y autoridad a la vez de entrega bondad asistencia y ayuda la situación actual es totalmente diversa nos encontramos culturalmente con lo que podemos denominar el vaciamiento de la figura del padre con consecuencias también para la teología la pastoral y la espiritualidad cristiana pues como afirma el cardenal y teólogo Hasper es el texto 3.1 si la experiencia del padre humano falta o incluso es negativa cómo va a ser posible una relación positiva con Dios como padre cómo podemos anunciar y confesar a Dios como padre todopoderoso en su obra el Dios de Jesucristo Casper ha identificado tres motivos para explicar la aparición en el siglo XX de este malestar ante la figura del padre en primer lugar nos encontramos en el ámbito del psicoanálisis con la famosa crítica de Freud para quien todas las neurosis del hombre están relacionadas con el complejo de Dipo para el psicoanálista austriaco sólo liberándose de esta autoridad opresora infantilizadora el hijo podría llegar a ser el mismo en segundo lugar indica el cardenal Casper se sitúa en el plano sociológico con el movimiento de liberación de la mujer con eco en la teología feminista la idea de un Dios padre habría supuesto la sacralización de las estructuras patriarcales injustas con repercusión en la conciencia de los hombres y en la forma concreta de organización civil y eclesiástica con un claro predominio de los varones respecto de las mujeres por último en el ámbito de la metafísica como hemos visto también anteriormente la afirmación de la libertad y emancipación del ser humano supondría la exclusión y eliminación de Dios de la vida cotidiana del hombre pues si Dios existe el hombre no podrá ser jamás verdaderamente libre ciertamente no es el momento ahora de analizar cada una de estas tres cuestiones sobre la crisis de la paternidad nos basta con constatar que la experiencia de la paternidad desde los inicios de la modernidad ilustrada está amenazada por una sospecha que ha conducido a la cultura contemporánea a convertir al padre en un concepto vacío de significado y lastrado de patriarcalismo o en una figura que obstaculiza la libertad y la autonomía del hijo además de generadora de violencia parece existir en nuestro tiempo la necesidad existencial de tener que olvidar que hemos nacido de que venimos de otro de que nuestra vida nos ha sido dada como si de este modo quisiéramos obtener la total independencia en este sentido la crisis moderna de la libertad filial hunde sus raíces en la crisis ilustrada de la paternidad parece que nos avergonzamos de ser hijos en definitiva del significado ancestral del término padre tan solo nos queda en la actualidad una idea de padre como poder y autoridad que lejos de vivir su tutela como entrega bondad asistencia y ayuda se ha convertido en un fantasma castrador del que el hombre se debe deshacer para poder llegar a ser realmente libre y alcanzar la felicidad tanto es así que hoy en día se puede observar el temor de los padres a ser padre tornándose el ejercicio y la autoridad de la paternidad para muchos en un peso insoportable la ausencia del padre se convierte de este modo en una de las claves para entender el momento cultural en que nos encontramos y que deja al hombre en un estado de orfandad y soledad en una vida carente de fundamento sin origen y de sentido sin vocación no hay nadie que te ha dado la vida ni te llame a nada como anunciar hoy la buena noticia de que Dios es padre en un hombre inmerso en una cultura en que la figura del padre está ausente porque está en crisis como hacer comprensible al hombre de hoy que la gracia de la salvación le llega ordinariamente por medio de un ministro que actúa en persona cristi capitis más aún nos ha convertido también para muchos sacerdotes su paternidad en una responsabilidad superior a sus fuerzas y en muchos casos carente de sentido en nuestras sociedades democráticas y libres el discernimiento evangélico al que hacíamos referencia al comienzo de esta sesión nos llama a abordar la crisis de la paternidad como un reto al que responder desde el evangelio de la vocación el padre debe ser salvado si no quiere que hoy su presencia se reduzca a una mera nostalgia de lo que un día fue y que ya no es no sólo el padre biológico sino también el padre espiritual bien porque lo han matado o porque el mismo ha decidido marcharse ha depuesto sus funciones esta sanación en raíz de la paternidad no puede ignorar el momento de reflexión crítica sobre aquellos modos en los que el ejercicio de la autoridad paterna tanto biológica como espiritual se ha realizado de forma injusta y abusiva a lo largo de la historia para dejarse configurar por aquel que es que sólo él es padre y del que el resto de padres están llamados a ser símbolos reales ser padre es una vocación que sólo puede ejercer plenamente aquel que haya aprendido antes a ser hijo ya que el ejercicio de su paternidad será el fruto de una gratuidad por un don recibido la filiación que se convierte ahora en tarea de este modo afirma Adán al dirigirse a Dios en la obra el esplendor de la paternidad de Carol Boitigua después de mucho tiempo es el texto 3.4 después de mucho tiempo he llegado a comprender tú no quieres que yo sea padre sin ser al mismo tiempo hijo para esto precisamente vino tu hijo al mundo él es totalmente tuyo la palabra mío encuentra en él su plena confirmación y puede ser pronunciada con absoluta seguridad sin esta confirmación y ese fundamento esta palabra es un riesgo también el amor es un riesgo ¿por qué me has impuesto un amor que en mí ha de ser un riesgo? no quería aceptar el sufrimiento que comporta el riesgo del amor creí que no habría sabido estar a su altura estaba demasiado pendiente de mí mismo y así el amor es más difícil ¿con qué belleza? se resume aquí lo que he intentado decir pobremente a lo largo de este tiempo el hombre encerrado en la inmanencia de su pura subjetividad no tiene capacidad de amarse más que a sí mismo de satisfacer la inmediatez de sus instintos vitales es una pura impulsividad de un eros sin logos sin razón sin sentido sin esperanza en último término sin caridad incapaz por tanto de ver la realidad de su vida como testimonio de un amor que lo precede y lo llama a la existencia y porque lo ama lo cuida y lo guía a la mayoría de edad la entrega de sí por amor a otro como vocación de la propia vida la crisis de paternidad está enraizada por tanto en una crisis de la filiación es decir de incapacidad de ver la realidad en todo su espesor en este sentido se puede establecer también una continuidad entre la crisis paternofilial y la crisis de la sacramentalidad en la que se ve inmersa también hoy la cultura contemporánea en qué consiste la crisis de la sacramentalidad el debilitamiento nihilista del sujeto que hemos dicho anteriormente ha traído consigo la crisis de la pregunta por el origen el sentido y el fundamento último de la realidad es decir por su relación constitutiva y originaria con el misterio así afirma un teólogo alemán que se llama Mencke Nietzsche habla de un platonismo para el pueblo texto lo tienen como texto 4.1 y se refiere a hombres que preguntan por el sentido y significado cuando un animal sigue simplemente su instinto cuando un ser humano comienza a reflexionar sobre los hechos fácticos de su vida pregunta por un plano situado más allá por un significado más profundo por el fundamento de aquello que percibe por el fundamento de sus talentos y de sus límites por el fundamento de todo sufrimiento dolor y muerte hasta llegar incluso a la más platónica de todas las de todas las preguntas platónicas porque hay algo y no más bien no hay nada Nietzsche califica al hombre que pregunta por el sentido como animal enfermo en efecto si fuese sano se comportaría como cualquier otro animal y simplemente sería feliz o desdichado pero no preguntaría por el sentido de la felicidad o la desdicha por otra parte al negarle al mundo la capacidad de ser transparencia simbólica de un logos eterno la crisis de la sacramentalidad yo la explico fundamentalmente con el hecho de que al negar que la trascendencia del mundo de que el mundo esté referido a algo distinto de sí mismo tampoco este mundo puede tener un sentido distinto a la pura inmanencia es decir aquello es muy significativo el concepto de misterio en San Pablo ¿cuál es? es significado del designio salvífico de Dios para el mundo en San Pablo la creación está unida a un misterio y este misterio es Cristo el fin y significado último de por qué existe si a San Pablo le hiciéramos esta pregunta filosófica por qué existe algo y no más bien nada diría para que exista Cristo sería la respuesta de San Pablo constituyendo Cristo la revelación del sentido del mundo este es el fundamento de la sacramentalidad de que aparezca este misterio esta voluntad de Dios que es este sentido que da sentido a que exista algo y no más bien nada por tanto la pérdida de la sacramentalidad que es digamos así la forma teológica de decir la pérdida del sentido de lo que existe del mundo por eso digo al negarle al mundo la capacidad de ser transparencia simbólica de un logos eterno se produce juntamente con el debilitamiento del sujeto una disolución del principio sacramental que permitía hasta la inmanentización de lo real sostener que en la realidad creada lo eterno se hace visible en medio de lo temporal para el hombre postmoderno preguntarse por la gramática o la lógica de las cosas el sentido de las cosas es decir por el significado último y eterno del mundo no deja de ser una ficción más creada por un sujeto pensante que a su vez no es más que una quimera de la voluntad de poder esta concepción antropológica del hombre como pura libertad indeterminada o voluntad de poder sin logos ha traído consigo la aparición de un nuevo materialismo que hunde sus raíces en ese dualismo cartesiano entre el sujeto pensante y la realidad pensada y que Joseph Ratzinger resume de la siguiente forma que es el texto 4.2 dice con respecto a este nuevo materialismo no consiste verdaderamente en decir que todo el ser es materia sino en considerar toda la materia como puro material para el trabajo humano se pasa así de una comprensión simbólica de la realidad a su comprensión funcional y utilitarista de la que el hombre se puede valer a su antojo y una vez utilizada deshacerse de ella antes el hombre contemplaba la realidad para intentar entender cuál es la verdad de lo real cuando yo niego que haya una verdad distinta a lo que yo proyecte desde mi razón la realidad se convierte en puro material bruto que yo podré manipular según mi antojo según mi libertad será mi libertad la que dé la forma a lo real pero lo real en sí mismo el mundo en sí mismo no tiene una forma no tiene un sentido sino que el sentido es lo que yo le doy en este contexto se debe recordar que el concepto de símbolo central para la práctica sacramental de la fe cristiana se debe definir desde la relación que las cosas tienen entre sí y de todas con el sujeto humano en su tratado general de los sacramentos dice el teólogo español José Granados ha identificado tres modos distintos de entender el valor simbólico de la realidad a lo largo de la historia del hombre dependiendo de cómo haya sido su relación con el mundo en primer lugar el hombre antiguo aparece caracterizado por una experiencia del cosmos como morada la que todo guarda una relación entre sí y con el destino del hombre el conocimiento simbólico de las cosas se da por connaturalidad es decir habitando el hombre entre ellas en segundo lugar el hombre moderno se presenta en una relación con el mundo entendido como laberinto en el que para poder descifrar sus enigmas se requiere mirarlo desde fuera dándose así una relación puramente matemática y extrínseca entre el mundo y la identidad del hombre y por último nos encontramos con el mundo postmoderno como desierto donde la realidad se reduce a puro espejismo de la proyección caprichosa de la voluntad de poder del hombre la vuelta de lo religioso en ciertas partes del mundo occidental nos podría llevar a considerar demasiado rápido a mi juicio que esta situación de imanentización de la realidad estaría entrando en un proceso de regresión sin embargo la situación no parece ser tan fácil como muestra por ejemplo el hecho de que el resurgir del fenómeno religioso no se esté traduciendo concretamente en un incremento o recuperación de la práctica sacramental en nuestras parroquias por el contrario nos encontramos paradójicamente en uno de los momentos de mayor declive de los sacramentos ¿cómo es esto posible? ante todo hay que señalar que con la vuelta de lo religioso lo que se supone lo que se pone en cuestión fundamentalmente es lo que se ha denominado el principio de sustracción en el que está basada la famosa tesis de la secularización de Max Weber para quien todo avance del racionalismo de la ciencia empírica desplaza progresivamente la religión del reino de lo racional hacia lo irracional convirtiéndola en poder suprapersonal irracional o antirracional por antonomasia es decir que a cuanto más ciencia menos religión eso es lo que no parece que se haya confirmado ni históricamente ni sociológicamente ahora bien esta constatación no implica haber superado totalmente el proceso de secularización o inmanentización de lo real la sociedad posmoderna puede ser definida possecular en alguno de los sentidos del término secularización pero no en todos acaso no sigue siendo la fe una realidad que pretende ser reducida culturalmente al ámbito de lo privado no es propio de las sociedades plurales considerar la fe como una realidad fundada y no fundante de la existencia humana es decir como una opción entre otras en este sentido parece difícil afirmar que el proceso de secularización haya sido superado si incluso para aquellos que no tienen dificultad en aceptar la vuelta de la religión la fe debe permanecer fuera de la plaza pública y sin pretensión de tener capacidad para modificar la vida común dejar a Dios fuera de la esfera pública no deja de ser una forma de secularización como afirma a mi juicio muy acertadamente Hannah Arendt en el texto 4.3 la privación de lo privado radica en la ausencia de lo demás hasta donde concierne a los otros el hombre privado no aparece y por lo tanto es como si no existiera cualquier cosa que se realiza carece de significado y consecuencia para los otros y lo que le importa a él no le interesa a los demás la privatización de la fe de la religión significa socialmente que lo religioso pueda tener cualquier tipo de significado a la hora de pensar la polis lo social en este sentido la cuestión sobre la secularización en las sociedades modernas no debe ser planteada tanto en los términos de creer o no creer sino en valorar si esta fe en Dios tiene realmente capacidad de irradiar al mundo y la sociedad y por tanto de colaborar activamente en la construcción de la cultura y de espacios nuevos para el hombre de hoy una vuelta de lo religioso legitimado culturalmente solo para el ámbito de lo privado y de la interioridad humana no dejaría de ser a mi juicio una forma de religión antisacramental y secularizante es decir anticatólica yo no soy bien pues dejamos entonces los tres ejes para el final y ahora digo lo que a mi juicio puede ser la respuesta cristiana para el cambio de época ante este paradigma no sé si ya les ha aburrido soberanamente o todavía tienen capacidad para soportar medio de minutos ante esta situación cultural obviamente cuando uno hace balance a veces es demasiado crítico pero yo creo que importa saber cuáles son esos en el análisis de lo cultural cuáles son esos elementos que necesitan ser sanados para que se pueda dar la evangelización obviamente hay elementos que contribuyen también a la evangelización pero yo pienso que es importante ver que elementos tienen que ser sanados tienen que ser curados para que la evangelización se pueda realizar para que la iglesia pueda realizar también su misión en el mundo que es la de ser testigos de una verdad que es una persona la iglesia está llamada como decíamos al comienzo de nuestra exposición a responder con el evangelio de la vocación esta situación cultural caracterizada mayoritariamente como he dicho por un sujeto débil como destinatario del anuncio es muy interesante estamos hablando a sujetos en los que ha perdido el concepto de misterio es decir de que su persona tenga relación con algo distinto de sí mismo y les estamos hablando de misterios de celebrar misterios a un sujeto que se caracteriza por esta debilidad por una sociedad pluralista en relación a la verdad e individualista respecto a la libertad y en la que la fe empieza a encontrar de nuevo cabida siempre y cuando sea presentada como una opción más entre otras por otra parte si desde la perspectiva de la mirada de fe todo tiempo debe ser vivido como Kairos de un modo muy singular a mi juicio también este periodo de cambio de época y de encrucijada entre el ocaso de lo antiguo y el despuntar de lo nuevo la singularidad del momento de este momento consiste en que lo nuevo todavía se está definiendo es algo propio de hoy nadie sabe decir que es lo nuevo se está definiendo y con ello también el rumbo definitivo que tomarán las cuestiones fundamentales sobre el hombre y Dios por eso la pregunta que nos plantea esta situación cultural es cómo responder a esta dificultad externa con la que nos encontramos a la hora de llevar a cabo nuestra misión como iglesia en una cultura que ya no está inspirada en la fe cristiana y más aún que parece hacer incomprensible e inaceptables las verdades de fe como es por ejemplo hecho referencia a Dios Padre una de ellas se trata del desafío cultural en la que los fieles cristianos estamos llamados a ser fieles a nuestra misión como bautizados la lógica de la encarnación nos enseña que la forma cristiana de participar en este momento decisivo de la historia no puede ser la de mero espectador Dios no se relaciona con el mundo como el que está en el más allá sino que la lógica de la encarnación nos enseña que el que está en el más allá es a la vez el totalmente otro es el totalmente presente sino la de un sujeto activo que se hace presente en la plaza pública como testigo sacramental de un encuentro con una persona que es la verdad y que tiene poder para donar al hombre la vida en plenitud al ser la presencia de lo eterno en medio del tiempo en este sentido las palabras de Benedicto al inicio de Deus Caritasés uno adquieren un valor paradigmático para este cambio de época texto 5.1 hemos creído en el amor de Dios así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva justamente retomando y comentando esta cita explica el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium número 7 texto 5.2 solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad a la que me refería antes llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero allí está el manantial de la acción evangelizadora dice el Papa Francisco porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida como puede contener el deseo de comunicarlo a todos hasta aquí el Papa Francisco se puede entender que no cabe por tanto un cristianismo anónimo o privado no cabe la forma cristiana de de vivirlo de forma privada e individualista es decir un encuentro con Cristo que no implique la propia existencia del creyente en toda su radicalidad en este sentido afirma el teólogo alemán al que he hecho ante referencia que al Heinz Menke en su obra Sacramentalidad Esencia y Llaga del Cateolicismo texto 5.3 quien ha recibido la justificación por Cristo en la fe no queda sustraído a la historia sino que solo puede aceptar la comunión con el Salvador que se le regala dejándose introducir en el movimiento de descenso encarnacional de Dios lo que Cristo ha hecho por todos los hombres de todos los tiempos no fundamenta un cristianismo que no se haya tocado por la historia por el contrario el amor al prójimo vivido aquí ahora históricamente es el modo y el criterio de toda forma de cristianismo el hombre nuevo que nace de las aguas del bautismo y encuentra su alimento en el pan de la Eucaristía es aquel que se convierte por la gracia recibida en verdadero cooperador de la obra de Cristo al encontrar en el misterio del celo de Dios por la salvación de los hombres el contenido concreto que responde a esa incondicionalidad ontológica de su libertad finita es decir al deseo más profundo de su corazón el deseo de eternidad del amor en este sentido la unicidad de la mediación salvífica de Cristo no excluye el concurso de la libertad humana sino que por su lógica teodramática teándrica no basta con que la libertad infinita de Dios se comprometa con el destino del hombre mediación exclusiva de Cristo sino que es necesario que la libertad finita del hombre se una personalmente a la causa de Dios el hombre viviente la mediación inclusiva de la iglesia la vida del cristiano se convierte por obra del espíritu en ese medio del mundo en signo visible del misterio salvífico de un Dios que es logo y cáritas para el hombre al conformar su libertad con la obediencia pascual del hijo que encuentra en la voluntad del padre el lugar desde donde autodeterminar por el espíritu su libertad filial esta presencia cristiana permite devolver al tiempo su sello sacramental del que decíamos anteriormente y resolver esa paradójica de una libertad que ontológicamente es incondicional o deseo de eternidad pero que se vive históricamente en la fragmentación y contingencia del tiempo y del espacio a mi parecer la respuesta fundamental al desafío cultural es el testimonio de los cristianos en la plaza pública dicho de otro modo la vida nueva del cristiano en su quehacer cotidiano es necesario reavivar en cada uno de nosotros y de los fieles cristianos que nos han sido encomendados en el ejercicio en nuestro ministerio que estamos llamados a ser los testigos de cristo en nuestra sociedad del siglo XXI esta es nuestra vocación ser testigos de cristo en la sociedad nuestra del siglo XXI al respecto afirma el papa benedicto en su discurso al pontificio consejo de laicos del 25 de noviembre del 2011 pero como despertar la pregunta sobre dios para que sea la cuestión fundamental esta es la gran pregunta que nos hacemos como devolver al mundo la pregunta sobre dios la cuestión sobre dios se despierta en el encuentro con quien tiene el don de la fe con quien tiene una relación vital con el señor a dios se lo conoce a través de hombres y mujeres que lo conocen el camino hacia él pasa de modo concreto a través de quien ya lo ha encontrado porque esa es la presencia del misterio como rehabilitar digamos así al hombre débil al sujeto débil en la presencia del misterio cuando en la carne del cristiano se hace presente el misterio que es la salvación de Cristo la vida de gracia por la singularidad de su ministerio en la misión de la iglesia los ministros ordenados deben encontrar en esta configuración con Cristo hijo siervo el sentido y la forma concreta de su representación sacramental de Cristo cabeza y pastor su actuar en persona Christi capitis es inseparable de la forma Christi servi en la que el señor ha llevado a cumplimiento su hora como libérrima respuesta al amor del padre texto 5 4 pastores Davobobis 21 Jesucristo es cabeza de la iglesia su cuerpo es cabeza en el sentido nuevo y original del siervo según sus mismas palabras tampoco el hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos Marcos 10 45 el servicio de Jesús llega a su plenitud con la muerte en cruz o sea con el don total de sí mismo la humildad y el amor se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y sumilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz la autoridad de Jesucristo cabeza coincide pues con su servicio con su don con su entrega total humilde y amorosa a la iglesia y esto en obediencia perfecta al padre es el único y verdadero siervo doliente del señor sacerdote y víctima a la vez este tipo concreto de autoridad o sea el servicio a la iglesia debe animar y vivificar la existencia espiritual de todo sacerdote precisamente como exigencia de su configuración con Jesucristo cabeza y siervo de la iglesia San Agustín exhortaba de esta forma a un obispo en el día de su ordenación el que es cabeza del pueblo debe antes que nada darse cuenta que es servidor de muchos y no se desdeñe de serlo repito no se desdeñe de ser el servidor de muchos porque el señor de los señores no se desdeñó de hacerse nuestro siervo hasta aquí la presbitería hasta aquí pastoreda el hijo se sabe amado por el padre y de este amor surge la respuesta libre de su corazón su obediencia pascual el misterio pascual de Cristo de este modo entendemos aquellas palabras de Adán en las que se nos decía que sólo quien ha aprendido a ser hijo aprendido a ser amado por el padre o a dejarse amar por el padre podrá ser verdaderamente padre ya que sólo aquel que vive en la complacencia la eudoquía del padre como dice el evangelio de Lucas puede realmente entregar su vida para que otro sea en Cristo filiación y paternidad se reconcilian al entender que el modo de recibir debe determinar el modo de dar he aquí porque en el sacerdocio ordenado ministerio y espiritualidad forman una unidad insuperable sólo aquel que vive el don recibido podrá ser ministro de salvación para el hombre en esta época de cambio en este cambio de época en virtud de la conformación de su vida con la gracia recibida por el sacramento que hace de él signo visible y eficaz del misterio invisible que constituye el sentido y la razón última de la realidad creada el evangelio de la llamada y de la vocación nos impela al reto de vivir nuestro ministerio realmente y de un modo singular como una presencia paternal en medio de una sociedad sin padres que haga crecer desde la lógica del amor al hombre como condición de posibilidad para su reconciliación con sus orígenes pues como afirma el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde número 7 que es el texto 5.5 en la sociedad de nuestro tiempo los niños a menudo parecen no tener padre también la iglesia de hoy en día necesita padres la amonestación dirigida por San Pablo a los corintios es simple oportuna podrán tener 10.000 instructores pero padres no tienen muchos y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el evangelio y a los gálatas les dice hijos míos por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes ser padre significa introducir al niño a la experiencia de la vida en la realidad no para retenerlo no para encarcelarlo no para poseerlo sino para hacerlo capaz de elegir de ser libre de salir quizás por esta razón la tradición también la ha puesto a San José junto al paliativo de padre el de castísimo no es una indicación meramente afectiva sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer la castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida solo cuando un amor es casto es verdaderamente amor el amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso aprisiona sofoca hace infeliz Dios mismo amó al hombre con amor casto dejándole incluso libre para equivocarse y ponerse en contra suya la lógica del amor es siempre una lógica de libertad y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre no se puso en el centro supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida el sentido de la iglesia y del ministerio ordenado en el mundo postmoderno sumergido en este cambio de época es por tanto participar personalmente la misión de Cristo es decir hacer posible hoy a través de la propia vida según la lógica de la encarnación sacramental el encuentro con la persona de Jesucristo que es la verdad que nos conduce al Padre y del que surge la fe que transforma la vida y la dona en plenitud muy bien pues podemos dejar si os parece las preguntas para después del café aunque el momento de encuentro también es importante solo que el café no nos sigue las ganas de preguntar en el local gracias aplausos